La Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos depositó ante el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre un documento en solicitud para que se ponga en funcionamiento el programa de inspección vehicular, además de la sincronización semafórica. El documento con las recomendaciones fue entregado ante el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre por el dirigente choferil Mario Díaz. Que se inicie desde ya un proceso que no aguanta más, que es la inspección técnico vehicular, porque ahí tenemos muchas chatarras circulando en la vía pública que nos reúnen las condiciones mínimas de circulación y si tenemos una ley que ordena la inspección técnico vehicular y que ya se pueda aplicar porque no va a tener un costo político, ya hay que poner la cosa en su lugar, entonces vamos a aplicar la inspección técnico vehicular, al sugerimos que se comience con la flota de transporte de carga, que después se continúe con las flotas de transporte de las empresas privadas y que luego se continúe con la flota vehicular del transporte público de pasajeros del Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago. Otro problema que nosotros venimos a plantearle al director es que se retome el tema de la sincronización semafórica y del control de tráfico de la ciudad de Santo Domingo porque la combinación de los semáforos dañados, de los semáforos no sincronizados con el cúmulo de chatarras circulando en la vía pública es lo que ha llevado a este país a que la población esté en un estado de desesperación el día entero, ya no hay hora pico, ya los tapones son a toda hora, ya no te puede programar. El programa anunciado por el Intran está contemplado en la ley 63-17. ¡Gracias! 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 Gracias.